Hola, soy Belén, soy la gerente del Centro de Ocio Infantil Color y nada, el mes de abril es un mes muy importante porque es el cumpleaños de Color y ya van 16 años. Nada, era una trabajadora y las circunstancias de la vida al final pues cogí yo las riendas de la empresa. Nada, me hubiera gustado grabar este vídeo en Color, sentada en el trono de cumpleaños con una tarta, con las velas, con todo lo que el equipo de Color había preparado pero bueno, las circunstancias son las que son y lo tengo que hacer desde mi casa. Nada, hemos preparado muchos sorteos, muchos regalitos, muchas sorpresas, que todo eso ya lo iremos informando por redes sociales. Y nada, quería deciros que bueno, pues hay que quedarse en casa, que espero que estéis todos bien, que os cuidéis mucho y nada, que mi manera en estos momentos de aportar mi granito de arena es que todos los días al niño o a la niña que hubiera celebrado su cumple en Color pues aparte de una foto que le envío a la madre por WhatsApp, que sale todo el equipo felicitándolos, cada una con un cartel yo me grabo un vídeo y se lo hago personal, se lo dedico y se lo envío. No sé, pienso que es una manera de felicitarlos más graciosa y bueno, pues hacerles un poco que se rían un rato cuando me ven porque es para reírse. Así es que nada, quedaros en casa, llevar mucho cuidado y a ver si nos vemos pronto. En cuanto todo esto pase, pues nada, intentaremos volver a la marcha lo antes posible, tomaremos todas las medidas que tengamos que tomar y nada, deciros que todo el que no haya podido celebrar su cumpleaños y quiera celebrarlo, pues nada, que estaremos encantadas de atenderos y de daros nuevas fechas. Muchas gracias por todo, por estos 16 años, esperemos que sean muchos más y nada, un beso para todos. Muchas gracias.